Un comando irrumpió la madrugada de ayer en una posada que se celebraba en la exhacienda San José del Carmen, ubicada en la comunidad de San José del Carmen, municipio de Salvatierra, Guanajuato, y asesinó a 12 personas, la mayoría jóvenes, otras 12 resultaron heridas. De acuerdo con testigos, pasadas las 2 de la madrugada, un grupo armado irrumpió en la exhacienda y abrió fuego contra los presentes, la mayoría personas entre 17 y 35 años. Después de que la Fiscalía Estatal confirmara el asesinato de los asistentes a la celebración, familiares y personas cercanas a las víctimas usaron las redes sociales para compartir mensajes de dolor y para exigir justicia. Eran buenos, no eran criminales, dijo el alcalde Germán Cervantes para disipar los rumores que pretendían criminalizarlo. La Autoridad Sanitaria analizó muestras de 254 playas del territorio nacional, encontrando que 98% de ellas son aptas para uso recreativo en este periodo vacacional. En total realizaron 2.047 muestras de agua de mar en 69 destinos turísticos de 16 estados en busca de la bacteria Enterococcus faecalis. Según los estudios, 248 playas son aptas porque se encuentran por debajo de los parámetros. Por otro lado, seis playas mexicanas rebasaron los límites máximos de 200 Enterococcus en 100 mililitros de agua, de conformidad con los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud. Las playas que no son aptas pertenecen a los estados de Baja California, Chiapas, Sinaloa y Tabasco. Familiares y colectivos de desaparecidos acudieron a la Secretaría de Gobernación, donde reiteraron que no aceptarán las cifras que la semana pasada dio el gobierno federal en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, que confirma que hay 12.377 casos de este tipo, y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de su lucha. Los padres, que integran diversos colectivos del Estado de México, Veracruz y Jalisco, por mencionar algunos, acudieron al Palacio de Cobián después de asistir al Palacio Nacional. En ese lugar, leyeron un pronunciamiento. A partir de este lunes comenzó el periodo vacacional de invierno para 24 millones 93 mil 801 estudiantes y 1 millón 223 mil 387 docentes de 229 mil 379 escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria. Y regresarán a actividades el lunes 8 de enero, informó la Secretaría de Educación Pública. En un comunicado, indicó que el calendario escolar 2023-2024, vigente en las 32 entidades del país, establece 15 días de descanso, del 18 al 29 de diciembre del 2023 y del 1 al 5 de enero del 2024. Precisó que el miércoles 3 de enero se realizará el Taller Intensivo de Formación Continua para Directivos, el 4 y 5 de enero el Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. A solo unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Tren Maya, las críticas comenzaron, algunas de ellas en contra del menú que se ofrece a bordo de la mega obra de infraestructura insignia del actual gobierno, en su tramo que corre de Campeche a Cancún. Tan pronto como comenzaron a circular las fotos del menú que se ofrece en este medio de transporte que tiene como meta incentivar la economía del sureste del país, las críticas no se hicieron esperar, y es que algunos usuarios de redes sociales acusaron que México y especialmente la región tiene cierta complejidad gastronómica como para ofrecer productos industrializados y frituras. ¡Gracias!